Darwin, Newton, Bohr, Crick, Turing son algunos de los mejores científicos de la humanidad que han conseguido descubrir hitos históricos como la estructura del átomo, la gravedad, la evolución, la estructura del ADN o la inteligencia artificial. Y aunque todos estos científicos vienen de campos completamente distintos, tienen una cosa en común. Y no, no es que todos han estado en la Universidad de Cambridge. Soy Alex Pascual, biotecnólogo e investigador de la Universidad de Cambridge y en este vídeo te voy a presentar la habilidad que ha permitido a los científicos de élite revolucionar completamente la humanidad por medio de sus descubrimientos científicos. Newton es considerado el mejor científico de la historia por sus descubrimientos en matemáticas, física y óptica. Una de sus frases más cerebres dice que si he sido capaz de ver más allá ha sido porque he estado subido a hombros de gigantes. Es decir, se ha conseguido revolucionar la física con las leyes de Newton, las matemáticas con el cálculo infinitesimal o la óptica con la teoría del color. O de la luz es porque otros grandes científicos han realizado descubrimientos previos a sus investigaciones que él ha sabido absorber, conectar y optimizar. Pero lamentablemente en Newton solamente ha habido uno. Y el problema de los científicos de esta época es que únicamente contaban con la información previa de investigaciones que habían sido completamente terminadas. Es decir, todas aquellas investigaciones o todas aquellas reflexiones intelectuales que no habían llegado a un punto final no eran compartidas y por tanto los científicos de esa época no podían utilizar toda esa información para acelerar el proceso de descubrimiento. Ya que las reflexiones previas no se compartían y por tanto estos científicos no podían acceder a las mismas. Además, la forma en la que los distintos científicos intercambiaban la información o debatían científicamente sobre diversos temas era principalmente mediante carta. Por lo que las probabilidades de perder información eran muy elevadas. Esto mismo le pasó a Robert Hooke, un científico de la Universidad de Oxford que fue el que diseñó y creó el primer microscopio compuesto y que él mismo acuñó el término de célula. Se dice que era muy desorganizado y que perdió muchísimas de las ilustraciones y dibujos que él preparaba y que por tanto la propia comunidad científica no pudo presenciar ni acceder a los mismos. Darwin es otro ejemplo de esto, ya que son innumerables las cartas que se perdieron en su intercambio intelectual con Alfred Wallace mientras él estaba desarrollando la teoría de la evolución y de la selección natural. Lo que ha llevado a ciertas especulaciones sobre qué podría haber contenido dicho material. Esto ahora mismo no pasaría, ya que son innumerables los sistemas de información avanzados que disponemos para almacenar, gestionar y compartir la información de forma directa o en la propia nube. Sin embargo, en ese momento únicamente contaban con su cerebro y su libreta como base de datos. Imaginaros si en ese momento los grandes científicos de la humanidad hubiesen tenido acceso a las herramientas con las que contamos hoy día. Se hubiese acelerado todo, tanto desarrollos científico-tecnológicos como avances sociales de mejora continua. Estaríamos muchísimo más evolucionados como especie de lo que estamos a día de hoy. No solamente hubiesen estado a hombros de gigantes, hubiesen estado muchísimo más arriba, a hombros de colosos, ya que tendrían acceso a toda la información publicada y perdida y podrían entrecruzarla para obtener conclusiones y de forma más rápida y acelerada producir nuevos descubrimientos científicos. Queda claro, por tanto, la importancia de los datos. La información es poder y cada día somos más conscientes de esto. Y más ahora en la era de la inteligencia artificial y del Big Data. Quien controla los datos, controla el juego. ¿Quieres ser un gran científico? Genera datos, analízalos y públicalos. Muy sencillo. Algo que he aprendido desde que estoy en la Universidad de Cambridge es cómo los científicos del mayor nivel mundial gestionan, almacenan y comparten toda esta gran cantidad de datos. Y cómo desarrollan y gestionan las colaboraciones con otros grupos de investigación en relación a sus propios datos. Todos son juegos de poder. Por ejemplo, decidir con quién compartir qué información a la hora de colaborar y desarrollar acciones científicas conjuntas, ya que en ciertos momentos existen competiciones entre distintos grupos que están trabajando para descubrir respuestas similares a preguntas parecidas y por tanto ver quién es capaz de publicar esa información primero. O por ejemplo, si es una colaboración, quién sería el primer autor en una publicación. Otro aspecto importante intragrupo de investigación es la capacidad de trackear la repetibilidad y la accesibilidad de todas las investigaciones que se desarrollan en ese laboratorio. Es decir, que las investigaciones que realizo yo puedan ser entendidas por cualquier persona y puedan ser repetidas entendiendo todas las variables y apuntando todas las formas específicas en las que se han realizado cualquier minúsculo paso para que se puedan obtener los mismos resultados de una forma muy sencilla. Como si fuese una réplica exacta, minimizando al máximo la diferencia entre las formas de trabajar entre dos personas. Por ejemplo, en nuestro grupo de investigación nosotros utilizamos una herramienta que utiliza inteligencia artificial para poder compartir los protocolos, los resultados científicos o los desarrollos tecnológicos que realizamos en nuestro grupo. Y esto es algo que todos los grandes científicos utilizan, ya que todos tienen el mismo objetivo, ser capaces de acceder a las mejores fuentes de información. De hecho, uno de los activos más importantes de mi grupo de investigación es una base de datos que tenemos de corazones fetales secuenciados. Es decir, información genética de millones de genes y procesos que están recogidos de forma súper precisa célula a célula y de estadios muy tempranos del desarrollo del corazón humano que aún no se ha conseguido entender. Y son muchísimas las colaboraciones que otros grupos de investigación de todo el mundo quieren realizar con nuestro laboratorio para poder tener acceso a dicha base de datos. Para poder responder conjuntamente a preguntas muy complejas del desarrollo humano, de la regeneración de tejidos o de la ingeniería tisular. Además de otras habilidades que tiene mi laboratorio, ingeniería de tejidos y biología cardiovascular. Perder datos a día de hoy es totalmente inaceptable. Disponemos de tecnología suficiente para recopilar, almacenar y analizar gran cantidad de datos de alto rendimiento y velocidad. Y aquí va el secreto. ¿Qué hacemos si perdemos esta información? ¿Cómo podemos recuperar archivos, imágenes, vídeos, correos, texto? Te doy la respuesta. Wondershare Recovery. La herramienta que te permitirá restaurar cualquier tipo de información que por error, fallo, virus o descuido hayas perdido o eliminado. De forma súper rápida, en muy pocos clics. Esta aplicación te permitirá acceder a datos perdidos de USBs, discos duros, tarjetas de memoria, cámaras fotográficas y multitud de dispositivos. Suena muy complicado, pero es súper sencillo. Vamos a casa y te enseño cómo se hace. Vamos a ponernos en lo peor. Mañana tengo una presentación muy importante en la que tengo que presentar los resultados de todo el proyecto de investigación que llevo realizando durante estos 10 meses. Y voy a borrar ahora mismo ese archivo, que es súper importante para mí, para demostraros la eficiencia y cómo funciona realmente esta herramienta. Es bastante jugón, la verdad, porque las veces que he utilizado Recovery ha sido para archivos en los que no me estaba jugando mi permanencia en Cambridge, porque ya os digo que este archivo es súper importante. Pero vamos a ponerlo a prueba eliminando un archivo muy relevante. Lo que voy a hacer es recuperar archivos de este pendrive, que es donde guardo siempre todos los resultados del laboratorio. Y lo que vamos a hacer es introducirlo en el ordenador para empezar a escanearlo. Entonces, os voy a enseñar cuál es el archivo que tengo tan preciado. Entonces, vamos a ir a archivos, donde tenemos aquí, y en Kingston encontramos nuestro pendrive. Esta es específicamente la presentación donde yo tengo todos los resultados de los experimentos y todos los proyectos de investigación que he estado desarrollando durante estos casi 10 meses. Lo tenemos en el pendrive, como vemos, y lo que vamos a hacer es, me la estoy jugando bastante, eliminar el archivo para después intentar recuperarlo con Recovery. Entonces, lo vamos a trasladar a la papelera. Ya vemos que el nombre es Alex Pascual Results for Lab Meeting. Tengamos esto en cuenta para después, cuando tengamos que recuperarlo. Trasladamos a la papelera y cerramos esta carpeta. Y ahora, el momento crítico, la eliminamos de la papelera de reciclaje. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir la aplicación, Wondershare Recovery, que yo la tengo por aquí. Y aquí tienes distintas opciones. Puedes recuperar archivos de distintas carpetas, de la papelera de reciclaje, de, ya os digo, un USB, como en mi caso. Puedes utilizar otro tipo de dispositivos, como tarjetas SSD, discos duros, cámaras de fotografía o de vídeo, etc. Más de 2.000 dispositivos que puedes utilizar para recuperar esta información. En mi caso, como vemos aquí, yo voy a ir a Kingston, que es mi pendrive, y le vamos a dar a escanear. Aquí el programa va a empezar a analizar, va a empezar a buscar datos. Y lo interesante es que es capaz de recuperar archivos de hace muchísimos años. Como veis, lleva ya más de 5 gigas de archivos recuperados, teniendo un 50% del escaneo, de archivos que han sido eliminados previamente de este pendrive. Y aquí ya empezamos a ver todos los archivos que nos está encontrando. Yo lo que voy a hacer es esperar a que termine su escaneo y después buscar cuál es mi archivo de interés, el que os acabo de enseñar, que acabamos de eliminar. Entonces aquí vamos viendo carpetas que tenía anteriormente también en el pendrive, distintos archivos, que he borrado, que mantengo. Y, curiosamente, mira lo que tenemos aquí, Alex Pascual, Results for Lab Meeting. No tiene vista previa porque es un archivo muy grande, pero le podemos dar a recuperar y podemos guardarlo donde nosotros queramos. Yo personalmente lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio y vamos a darle a guardar. Entonces, el programa lo que va a hacer es recuperar ese archivo y ya lo tenemos. Recuperación completa, uno de uno. Cerramos y cerramos, minimizamos y ya tenemos aquí, como podéis ver en el escritorio, Alex Pascual, Results for Lab Meeting. Esto es una auténtica pasada. Como veis, ha funcionado perfectamente, súper sencillo, súper rápido y estoy súper contento de no haber perdido estos archivos ya que son súper, súper importantes para mi proyecto de investigación. Así que, deseadme muchísima suerte en los comentarios para la presentación de mañana y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y sobre todo que os haya servido esta herramienta ya que considero que es muy útil, funciona a las mil maravillas, como acabáis de ver, súper sencillo y es súper eficaz. Y creo que puede seros de muchísima ayuda para esos momentos en los que, lamentablemente, perdéis un archivo, lo borráis sin querer, os entra un virus y perdéis todo lo que tenéis, se os formatea el ordenador, cualquier cosa. Esta herramienta, ya os digo, es capaz de recuperar archivos de muchísimo tiempo atrás y está avalada por más de 5 millones de personas que ya la están utilizando en más de 160 países. Además, Recoverit es capaz de recuperar más de mil formatos distintos de archivos, lo que me parece una auténtica pasada y espero que de todo corazón esta aplicación tan interesante os pueda ayudar cuando os pasen todas estas circunstancias que joden tanto. Yo tengo compañeros que han perdido archivos de tesis completos cuando estaban escribiéndolo totalmente porque se les ha roto el ordenador, se les ha formateado, se les ha entrado un virus o lo que sea y es bastante jodido porque tienes que empezar totalmente de nuevo. Y considero que esta aplicación es muy interesante porque te permite recuperar los archivos. Entonces, os dejo el link en la descripción donde podréis ver toda la información sobre esta aplicación, donde podéis descargarla gratuitamente para hacer el escaneo en las carpetas, en los dispositivos que estéis interesados para recuperar esa información perdida y también podréis adquirir la versión de pago si queréis recuperar archivos de mayor peso o realizar otro tipo de funciones. Seguramente os estaréis preguntando cómo podéis descargar esta aplicación de forma totalmente gratuita. Pues es muy sencillo, simplemente tenéis que ir al link de la descripción o del primer comentario fijado y llegaréis a esta página donde tenéis toda la información sobre Wondershare Recoverit y todas las formas en las que poder recuperar todos los tipos de dispositivos, un poco de lo que os he ido contando durante todo este vídeo y toda la información más técnica de esta aplicación tan interesante y aquí arriba del todo tenéis la opción de prueba gratuita o de compra hora. Entonces ahí podréis descargar esta aplicación de forma muy sencilla dándole directamente a prueba gratuita. Ya, si os descarga, entráis, le dais y seguís todos los pasos, le dais a aceptar, se os está abriendo, entonces lo que tenéis que hacer es aquí darle doble clic y ya le dais a abrir. Y una vez lo tenéis, le dais a, yo le voy a tener que dar a reinstalar porque ya lo tengo instalado y ya se os empezará a descargar esta aplicación que es tan sencilla. Y ya está, ya lo tenéis. Ya podéis abrir Wondershare Recoverit y ya podéis empezar a recuperar todos vuestros archivos perdidos. Espero de corazón que os haya gustado muchísimo este vídeo. ¿Y tú qué, Darwin? ¿Te la vas a descargar? ¡Chau!